Tenemos que agarrar la comparejita Y donde están las mujeres tóxicas de esta noche Ay, se está intoxicada Se está intoxicada A ver, señor de la costeña A la señora de mi catenorio, la oficina A la señora de mi catenorio, la oficina No te quiera, no te quiera, no te quiera, no te quiera por ti. Dejando llorar, no te quiera, no te quiera, no te quiera sentir. Como olvidarme. Quiero escuchar sincero el grito de la gente que está contenta. ¡Viva! ¡Vaya de Dios! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!